Hola amigos, bueno, en esta ocasión vamos a ver o vamos a analizar acerca de lo que se habla muy constantemente de que qué tan bueno para las baterías es dejar cargando o qué tan bueno es para el teléfono también, ¿no? Dejar cargándolo toda la noche o durante muchísimo tiempo. Dicen por ahí que cuando se deja mucho tiempo cargando el teléfono por la noche, la batería se infla o se daña o se estalla. ¿Qué es cierto ahí en esto? Bueno, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho, ¿sí? Porque, pues, infortunadamente los fabricantes no suministran, son muy herméticos con toda la información de sus dispositivos, no suministran nada de soporte técnico a no ser que sea una falla como tal. Bueno, ¿qué sucede? Los teléfonos, de acuerdo a mi investigación, tienen un mecanismo, los teléfonos de última generación, ¿sí? Los smartphones, tienen un mecanismo que corta el suministro de energía, ¿sí? Según dicen, pues, fuentes fidedignas, tiene un microcircuito que hace que la batería, que el teléfono corte el suministro de energía a la batería, ¿sí? Bueno, yo me detuve a hacer ese análisis, es muy cierto, ¿sí? Es muy probable, pues, no lo he podido comprobar, pero lo que sí hay de cierto es que si se deja el teléfono cargando toda la noche, sí es posible que dañe la batería. ¿Por qué? Porque estas baterías están hechas de un material que se llama litio, una solución salínica gelatinosa que va envueltas en celdas de aluminio, ¿sí? Bueno, esto es algo muy complejo, pero lo explico así a grande rasgo, a simple, así como a la carrera. Entonces, este es un material inflamable que se excita, por decirlo así, ¿sí? Que sufre un cambio a la hora de recibir calor. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos terminal móviles que se calientan mucho cuando están cargando, ¿sí? No sé si es por defecto, eso también depende del tipo de procesador, del tipo de marca, del tipo de cargador. El cargador también es muy importante que si usted no utiliza un cargador original, por lo menos utilice un cargador homologado o uno de muy buena calidad, porque en esto también influye que el teléfono se sobrecaliente y sufra caídas de voltaje o excesos de voltaje y eso no es bueno para el móvil. Entonces, cuando el teléfono móvil se calienta, obviamente que se va a calentar la batería y esto hace que la batería, el litio emita gases, unos gases por el sobrecalentamiento y la batería se infle. Tenemos este caso, por ejemplo, de una batería de iPhone 5, que es una batería compacta, pero que, bueno, a la vista simple se ve que está inflada, ¿sí? Ella es muy delgada, muy compacta y obviamente esto ha pasado por ese factor, ¿sí? Por el factor de sobrecalentamiento y esto es muy importante tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica porque esto puede hacer que el teléfono se explote, por decirlo así, o la batería se reviente y pueda generar un incendio, porque tan pronto la batería se revienta, ella emite chispa de calor, por el calor emite una chispa y obviamente se hace que genere un incendio muy sencillamente. Esa recomendación es muy importante que la tengan en cuenta. Entonces, yo siempre recomiendo que ojalá puedan, lo dejen cargando hasta el 100%, no recomiendo que lo dejen toda la noche por seguridad, ¿sí? Aunque muchas personas dicen que no, que eso no pasa nada, pero es mejor tener seguridad porque eso puede ocasionar graves consecuencias. Hay terminales que son de smartphone, pero son de muy baja tecnología, entonces, digamos, esos terminales están más expuestos a este tipo de fallas, a este tipo de daños.